Muy buenos días a tardes a nuestra gente que estamos de nuevo en Assassin's Creed Valhalla. Vamos a continuar después del anterior gameplay en el que ya creo que sí, ahora sí que sí gente. Estamos ya en el tramo final, creo que me quedarán 5 o 6 gameplays más y terminaremos con este interminable Assassin's Creed gente. Bueno, vamos a hablar con Randy. Pero conservamos la alianza con su clan. Triste noticia, pero has actuado bien. Pude visitar a mi viejo amigo Billy. Ahora es su Jarl y ha jurado ayudarnos en tiempos de necesidad. Ahí lo tenemos. Otro más. Vamos. Habla con Randy. Enséñame. El mapa de las alianzas. Hola. He cambiado de idea. No, no, no. Un segundo. Me he equivocado, me he equivocado. Abajo, gente. Quiero ver el mapa de las alianzas. Mira. Abajo. Esto es, gente. Vinlandia no lo hemos hecho. Nivel 160. No pensaba que estás fuera tan abajo, tío. Está abajo. Bueno, vámonos para allá. ¿Qué me puedes contar de Vinlandia? ¿Es un lugar real o tan solo un rumor? Rumor o no, hay una mujer dispuesta a navegar hasta allí contigo. Dice haberla visto antes. Si está dispuesta a arriesgar su vida a mi lado y a realizar la travesía, daré por cierta su palabra. Se llama Nessa. Cuando tengas todo listo para zarpar, búscala en los muelles. ¿Viejas? Tío, me pasa hasta apagarte, loco. ¿Dónde coño vamos, tío? Es lo que nos falta. Vale. Pues... Creo que esto nos va a retrasar un poquito más. Pensaba que lo teníamos todo, pero... No. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la mujer? Está chula la armadura. A ver. Tú sabrás que me han llamado. Buah. Buah. ¿Dónde está? Si sobrevivimos, me aseguraré de compensártelo. Eivor, antes de partir, a tu llegada deberás ir vestido de esclavo. Si te vieran tal cual, levantaría sospechas. Gorm dirige ese nuevo campamento. Y prácticamente todos sus hombres le serán leales. Bien pensado. Me preocupo por nuestro querido Drengear. Lo primero es lo primero, Eivor. Mi barco, mis normas. Segundo, obedece las normas. Tercero, si las obedeces, vivirás. Entendido. Bien, avísame cuando lo tengas todo listo y nos pondremos en marcha. Pues eso es más peligro, gente. Ahí, pues, me tiene que... Bueno, que da igual. Vámonos. Dejaré mis trastos y me vestiré para la ocasión. Zarpamos a Vinlandia. Sube. Nos marchamos ahora. Espera, ¿por qué me grita si estamos al lado? Bueno, gente. Debo lugar. Poder 160. Si, vamos a ver. Ay, iluso de mí. Pensaba que esto se iba a terminar temprano. Ay, ay, ay. Bueno. Buah. Se parece un montón a Ragnar Lopruz. Lopruz, gente. Esto parece muchísimo al actor, ¿eh? Que te parece a Ragnar. A... A Lózar. Anduin y Lózar. En la película de Warcraft. Y el origen. Bueno, vamos al lío, gente. Tres semanas en las sendas de ballenas. Tierras de sagas, de montes de hielo. Y reinos de piedra. Todo por matar a un hombre. Gorn, hijo de Kiotve. El enemigo de mi padre. Interesante esto, ¿eh? Qué ardida es tramar a la orden tan lejos al otro lado del mar. No, a ver. Como esclavo, ¿eh? ¿Puedo ver el mapa? No puedo ver. Como esclavo. Ahí estamos. ¿Será ella mi dueña? ¿Era ella mi dueña? Ella parece estar al mando. Iré con cuidado. Aquí no tengo amigos. ¿Tú? Pareces más fuerte que la mayoría. Dime cómo te llamas. Yora, de York. Tienes nombre de caballo. Mi padre nunca quiso tener hijos. ¿Dónde estamos? Ni Joven. No aparece en ningún mapa. ¿Nos asentaremos aquí? No es nuestra intención. Demasiado salvajes en los bosques. ¿Os ayudo? ¿Son peligrosos? Preguntas demasiado, caballo. Tu deber es cerrar la boca. Y hacer lo que yo te ordene. Ahora, descarga ese barco y... ¡Gilde! 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 No encontramos a Olaf. Por las nalgas de Loki. Olaf. No podemos enviarle suministros a Korn. Sin su ayuda. Pues llevadlos a los campamentos más cercanos. Los hombres de Gorm se encargarán del resto. Déjame ir. Puedo llevarle esos suministros a Gorm. De eso se ocupa Olaf, caballo. No tú. Quédate en este puerto. Y no estorbes demasiado. Pregunta por ahí. Alguien tiene que saber a dónde ha ido Olaf. La saga de Vinlandía. Si encuentro al tal Olaf, Dios me diga dónde está Gorm. Vale. Vale. No es muy grande el sitio. Lo primero... Esto. Lo siguiente. El... El... Eso es... Un pavo real, tío. Qué fuerte. Me voy a coger el vuelo. Lo primero. La pregunta es... Si yo... Cojo aquí los materiales... ¿Me los puedo llevar? Cuando nos vayamos de esta zona. La verdad es que la zona está mola mucho. Mola mucho. No hay ni... Vale. O si ya está. Venga. A ver. Dice... Buscapieta sobre el paradero de Gorm. Los rumores que circulan por el puerto pueden ser útiles. Vamos a sacar puerto. Vamos a ver. A ver. Una pala del almacén de Gorm. No. Ese lugar está podrido. ¿Acaso no lo has visto? Cajas rutas. Alguien se escapó dejando un rastro de sangre. Vamos a ver. Olaf puede ser la clave para hallar a Gorm. O al menos será un aliado útil. Alguien pasó por aquí y dejó esto hecho un desastre. Puede que fuera Olaf. A ver. Justo por donde hemos se liga. El rastro conduce a un terreno elevado. Bien. Así me orientaré. A ver. A ver, a ver, a ver. Perdón, gente. Se escucha el peque. Hablando. Ahí. No me jodas, que es el ataralla. Venga, vamos a hacer, gente. Ojo, eh. ¿Y esto? ¿Será esto? No sé si es esto, gente. Ahí está. ¿Este? Parece que esos dos son los líderes. A ver. A ver. Son unos indios, ¿no? Estamos en América, gente. Los pavos. Estamos en América. Ojo. Ojo. Se llama Sinin. Significa conocimiento. Vale. ¿Qué? Se llama Sinin. ¿Qué? Claro. En las sagas, las cataratas son lugares de poder. ¡Giga! ¡Oya ganyatara que herónu, Rordasca! ¡Nueve días por pie del árbol! ¡Nueve días! ¡Me oí! ¡Eso idioma sí que lo conozco! ¡Aunque parecen palabras de loco! ¡Zatúndega antiga! ¡Rordasca! ¡Zatzetsant doga anscuéni! ¡Tóner! ¡Era anjata hávite negáa! ¡No está el dress! ¡Aquí está! A ver... ¿Quién eres? Soy Olaf. Aunque me llamen el desdichado, no debes creerles. ¿Y dónde está...? Prométeme que será rápido. ¿Cómo? No me apuñales por la espalda, Drenger. Como Siegfried o al dragón. Por favor. No estoy aquí para matarte. He venido a por Gorm. ¿No pretendes matarme? No. Hoy no. Entonces, aléjate de Gorm. Ese hombre no tiene ni un ápice de bondad. ¿Por qué querrías sacudir a alguien tan horrible? Para matarle. Mis razones no importan. Dime dónde está. ¿Te ayudarás a encontrarlo o no? Ah, sí. Sí. Olaf es útil. Te ayudará en tu lucha sin motivo. Olaf obedece. Te lo contaré todo. Incluso los secretos del cielo y la tierra. No te pasa tampoco. He visto indicios de una pelea en tu campamento. ¿Ocurrió algo entre tú y Gorm? Nada importante. No le gustaba que yo comerciara con los aldeanos. De modo que me sacudió y me encadenó. Pero me escabullí. ¿Quién es el desdichado ahora? ¿Sigo vivo? Sí. Sigo vivo. Bien. Dime dónde está Gorm. No puedo. Está lejos. En los campamentos del bosque. Están muy bien defendidos. Podría estar en cualquiera. ¿Campamentos? ¿Es que pretende asentarse? ¿O acaso busca algo? Busca, sí. Siempre busca algo. Pero nunca encuentra nada. Condenado va a Kraut. ¿Y dónde están esos campamentos? Venga. Te los mostraré. Sígueme, sígueme, sígueme. Un segundo. Que veo que tienes cositas por aquí. Ah, sí. ¿Cómo? Lleva consigo un cristal que habla. ¿Cómo? ¿A dónde debe ir? ¿Y qué debe hacer? Un cristal parlante. Es cierto. La piedra élfica le dice que busque y él obedece. Si le dice que cabe, cava. ¿Qué tal misterio? ¿Y qué es lo que busca? Es un misterio que no quiere revelar. Pero mi corazónada es certera. Busca las puertas de Jotunheim. ¿Jotunheim? ¿Para qué? ¿Para qué quiere ir a Jotunheim? ¿Para qué? ¿Para qué quiere ir a Jotunheim? En cuanto lo ven. Y están todos muy bien armados. No como tú. Te vas equipado como un mozo de cuadra. Basta muy poco para matar a un hombre. Pero el acero afilado... Ayuda. Cierto, me vendría bien tener armas mejores Olaf te ayudará, reúne minerales y pieles para comerciar ¿Aquí encontraré minerales y pieles? Por supuesto, en el bosque y en los campamentos aún hay más Así podrás comerciar con los lugareños, tan fácil como sonreír Pero no entiendo su idioma, ¿podrías traducirlo por mí? No es necesario, hablamos por señas, tan solo acércate y comercia con ellos Aquí tienes, algunos productos para empezar Vale, con los productos se comercia, no hay dinero, claro, no hay moneda Gracias por todo, Olaf Hasta que te diga lo contrario, no hables de esto con nadie No tiene moneda Sería una buena idea comerciar, ahora que estoy aquí Una puntuza más A ver Pues Esto es del lobo Nada, la voy a coger igualmente Vale, a ver Voy Voy libre Vale A ver, mundo Aquí no tenemos nada Para negocios y comercio con los lugareños, para tener equipamiento Con esto, mi hermano Más tienda Comerciente, puedo venderte objeto de valor, cambio de meter Vale Equipo Lanza garrote No tengo esto Vale Vale Pantanones, sí Vale Ahora debo marchar Parece que está ansioso por comerciar Ok Pues inventario Bien Y un garrote, gente Vale, hemos conseguido algo Puedo adentrarme en el bosque e ir a por Gorm O reunir materiales y cambiarlos por armas mejores Pues ir a por él directamente, gente Lo tengo clarísimo A ver Tenemos que venir Vamos a coger esto Y lo de la izquierda Podría llamar a alguien aquí Hostia, me recuerda mucho a ese Crypt 3, eh La forma de correr El tomahook por detrás Me recuerda mucho ¿Puedo llamar? No, no puedo llamar a nadie Misión secundaria Que de Hostia, un puto oso Ni de coña, chaval Un triste final La suerte le dio la espalda Buf Llevarte hasta Nijofen Mucho pides para estar muerto Nijofen ¿Pesas más que un muerto? Hostia, ¿cómo se va aquí? Gorm está en algún rincón del bosque Nijofen ¿Y dónde está Nijofen? Esto Quiero que lo traiga aquí Con el puto oso por aquí dando vueltas ¿Será una broma? Hostia, luz Corre como el viento perdí con Corre como el viento perdí con Tengo que hacerlo, gente Es experiencia que no sé ¿Eso es un jaguar? No, es un zorro Vale, vale, vale A ver ¿Eso qué es? Ah, el pavo Mira, me suenan muchísimas Esas cripturas, tío Por los pavos y todo En América Vamos Venga, llegamos Vamos Vamos, vamos, vamos Hermano 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 Tendrías que haberme hecho caso Siempre has sido un egoísta Y un insensato Hasta madre lo decía No culpes al aventurero El canto de sangre es tan seductor Que hasta los dioses tienta ¿A dónde voy ahora sin mi hermano como guía? ¿Qué voy a hacer? Perdida Estoy perdida Recuerda, hermano Recuerda a tu hermano Y todo lo que fue Vuelve a casa Cuenta su historia Para que crezca su legado Solo somos Palabras y canciones Aprenderé a usar el arco Me sonreirá desde las alturas Y se... Bueno, sí, muy bien Entraré, Gorm No importa cuánto tiempo me lleve Voy a ser una cazadora inigualada Como tú, hermano Espera y verás A ver, ¿qué es esto por aquí? Has cazado bastantes presas No estaba sol Por desgracia nos separamos Bueno, da igual Esto me da exactamente igual A ver Y cuando llega el sol Empieza el calor Me están haciendo esperar demasiado Vale, ¿a dónde se tengo que llegar? Vale, ¿qué vamos a hacer con esto? No sé No sé Esto por pasarme los mensajes Rápido Lo tengo que llevar a algún sitio ¿Está la que manda por aquí? La gente Por culo Porque no sabemos Lo que tenemos que hacer aquí Bueno, a ver Vamos a conseguir Necesitamos Necesitamos experiencia Necesitamos todo, gente Tenemos que coger cofres sí o sí Cofres Mieros pavos No me da experiencia Dios, no me da experiencia No me da juego No me da juego No me da juego No me da juego A ver Con los putos árboles, tío Vamos No hay montura, ¿eh, gente? No se puede llamar la montura Vale, tenemos Ya tenemos flechas Aunque sean pocas Oh, Dios Vale ¿Pero por aquí? Más flechas, gente Uno de los campamentos Tal vez averigüe dónde se esconde Gorm O puede que encuentre recursos Pues sí Espero que el Jarl decida seguir la costa Aquí hay muros Los drones te lleven Por aquí Por aquí Por aquí No me hace falta mejora nada, ¿eh? No me hace falta mejorar nada, ¿eh? Bueno, chiquitín Vamos Nada ¿Dónde estás? Va, da igual, vamos Va, ahí me dio cuenta de zarzuela, ¿eh? Buah Venga Vamos primero por el Va, por la tala ya Parece que lo tengo más cerca ¿Qué me ha visto? Adiós No soy un pijo, ¿eh? Arriba Arriba Vamos Esto está muy relacionado con la idea, ¿no? Yo creo que ya son los hechos demostrados en el que los vikingos ya estuvieron en América antes que Cristo al Colón y demás Tiene que ser ahí, ¿no? Tiene que ser ahí Tiene que ser ahí Vamos para adentro A ver A ver Que venga Ven, ven 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 Vamos a dar la vuelta Otro Otro Son muchos ahí, ¿eh? Hola Vamos a dar la vuelta Nos vemos Vamos a dar la vuelta ¿Vale? Me ha cagado en todo el poblado Si le hace falta almas Vale, pero ya tengo la llave Otro Ah, está bien ¿Y no está aquí? Hacerlemos la llave Oye, pensaba que sí Ay, no me guardo las flechas Tío, ¿qué me estás contando, loco? Vale ¿Y la llave qué? Está ahí arriba o algo Eso una vez la he visto Qué cosa más rara A mí me suena en el avisto Un segundo por aquí A ver Explora la zona Un poco perdido por aquí Vale Hacia el noroeste Noroeste Debería estar por aquí Vamos a por este puesto Vente Vamos a por este puesto ¿En serio más gente? ¿En serio? Aquí está la llave Ahora sí Vamos para allá Ahora sí, ¿no? A ver sí Venga 133 160 metros 140 metros Abajo Tiene que abrir una cueva Tiene que abrir una cueva Esto que no haya doble asesinato Me toca un poco la moral Párate 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 Hemos subido Hemos subido Gente A ver Estamos aprendiendo Esto, ¿verdad? A ver Por aquí, ¿verdad? Por aquí He equivocado Bueno Ahí viene gente Vamos ¡Dios! ¡Lol! ¡Dios! Ese sí me gusta ¿Ves? ¡Halo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ojo! ¡Ah, ya ha muerto! ¡Oh, qué bueno! ¡Adiós! ¡Hostias! ¡Sí! ¡Esto es vida! ¡Oh, toma! ¡Vida! Oye, ¿el lodo esto es donde salió? Vale No está aquí tampoco No está aquí tampoco ¿Por qué está tan defendido este lugar? ¿Qué escondes Gorm? A ver Tal vez el líder de este campamento conozca el paradero de Gorm Un campamento cerca de la aldea Quizá Gorm esté allí Vale 158 A ver, ¿qué me queda? Mundo ¿El campamento será este? Queda por ver Hostia, se parece grande Ese campamento parece grande Antes de irnos a ese Prefiero venir para acá Y... Y hablar con los... Lugareños, gente Por si me puedo comprar un equipo mejor o algo Arco Bueno, se echa un poco de menos Pero tampoco es... Tampoco es... Muy, muy importante Vale, me encuentro Buah, esto que no se puedas... No puedas... ¿Por aquí qué? Aquí no puedas coger montura, tío Bueno, voy a coger la flecha porque no se pueden coger A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Viva Ojo Vale Vamos Cuidado con las cosas, ¿no? Eso es 15-5, tío Ojo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Venga Ojo Que absurdo, de verdad Venga Adios Fuera Dos putos de habilidad más Una tontería Venga Un puentecito Buah, está todo más por el culo Buah, está interesante la cueva Bueno, vamos para arriba A ver qué podemos comprar Voy a coger el vuelo por si acaso Aunque tiene pinta de que cuando hagamos este mapa Nos vamos a volver aquí en la evita ¡Venga! 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 No quiero saber que hay mucho el gameplay Me quiero terminar esto en un vídeo ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! ¡Venga! A ver qué nos podemos comprar Por cierto, a ver Inventario ¿Puedo mejorar esto? Sí, pero no tengo clientes. A ver, comerciante. ¿El mismo de antes? ¿Ya en primos? Tengo que irme. A ver. Mira, pechera. Un indio. Ahí lo tenemos, gente. Vamos. El papito está aquí. A ver lo que nos encontramos por aquí. ¿Por aquí ya? Tiene que grande el campamento. Este es. Ya lo he visto. Me atacarán en cuanto me vean. A ver. A ver. Espero que despeje el camino. Gorm, solo hemos encontrado una puerta que no podemos abrir. Llamaré a nuestra aliada. Antiguos, yo os invoco. Oídme. Soy Gorm. De la hora de... Me calla, hombre. Me calla, hombre. Venga, hombre. Venga, ya, hombre. Adiós. Confirma muerte. Confirmada. A ver lo que nos dice Y tenía el fruto de le tener en la mano Es como se ríe el cabrón Un momento, un momento Esto no es el salón de las 500 puertas No es la roca de los que sucumbieron ¿Dónde están las mujeres de los corceles alados? ¿Dónde están los que eligen a los caídos? ¡Tú! ¡Mi rival de sangre! Esto es Mifelheimer El infierno de la niebla y el frío Donde los muertos sin fe vienen a morir de nuevo Donde los fantasmas se difuminan En la broma del olvido ¡Tu intromisión nos ha condenado, cuervo de combate! ¡Uh! ¿El fruto me está llevado? ¿Lo va a tocar? ¡El fruto, gente! El ojo de cristal de Gorm emite un cosquilleo sobrenatural que quería exhumar Gorm. En la más hondo de esta cueva hay algo. Pues a la cueva. ¡Hora de luchar! ¡Buah! Le damos 4 ya, ¿eh? ¡No! 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 ¡Muere! ¡Para que cambie! Relájate, anda. Vamos a coger esto. ¡Muere! 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 Me ha enfocado por acá en la cámara. ¡Uh! ¡Gente! ¿Sabéis dónde estamos? ¿Sabéis dónde estamos? ¿Esto es Assassin's Creed 2? ¡Ostras! Las probabilidades nos conducen aquí. Los cálculos nos dan esperanza. ¿Esto no es para mí? No lo va a actuar. Debería volver con Olaf. Merece saber lo que ha pasado aquí. ¡Qué fuerte! Lo va a activar, gente. Debería venir para acá. Venga, vamos a hablar con Olaf. ¡Hostia! Pues eso es un trato que... En el presente sí deberían decir ahora. Pero bueno. ¡Ostras! ¡Qué chulo! Debería volver con Olaf. Merece saber lo que ha pasado aquí. A ver. A ver lo que nos dice Olaf. Venga. Nuestro trabajo aquí está hecho. O sea... Con esto ya deberíamos salirnos de aquí. Ah, está aquí abajo. La cascada, la verdad. Venga. Deja de esconderte, Olaf. Gorm está muerto. ¿Gorm? ¿Muerto? ¿Por tu mano? Pagó con sangre su falta de honor. Es cuanto puedo decir. Vuelve con tu hermana. Eso haré. Pero querría sentarme al fuego con los aldeanos antes. Las historias que cuentan no las entiendo. Pero me gusta escucharlos. Cuenta cuentos. ¿Tienen sus propias sagas? Sí, sí. Se cuentan historias, sí. Vente a oír. A ver. Si. Llega, si. Tienes decides a sus. Tienes de esconderte. No, pero a ver en la parte. No, nunca. Aquí hay más. No, no. No, que era que sea. No, no... No, no, no. ¡Está dulce! Ven, pues siéntate. A ver. ¿En serio? ¡Está dulce! No entiendo nada. Claro. Ah, que os cuente una historia. Muy bien. A ver qué piense. Una historia de traición. De malicia y egoísmo. De dioses que se comportan como niños. De entre nuestros muchos dioses, Odín es el más venerado. Es el padre de todo. El Altísimo. El Rey Sabio. Pero a pesar de toda su gloria, también resulta el más esquivo. Egoísta. Solitario. Cruel. Incluso. Sucedió largo tiempo a que Valder, el hijo de Odín, murió de pronto, víctima de su única debilidad, el muérdago. Convencido de que la muerte había sido accidental, Odín envió un mensaje a Hela, la Jotun, rogándole que le devolviese la vida a su hermoso hijo. Hela accedió con una condición. Que todas y cada una de las criaturas de los nueve mundos derramasen una lágrima por Valder. Al punto, Odín mandó un mensaje a las cuatro esquinas del mundo, para que todos llorasen por su amado vástago. Lo hicieron todos, salvo uno. Un Jotun, de nombre Zok, se negó a llorar por Valder. ¿Qué desejela lo que ha recibido? Dijo con maldad. Y así fue. Valder no volvería a la vida. Embarcado en una nave funeraria, atravesó el mar para ser enterrado en Midgard, entre árboles y rocas. Lo que Odín no sabía es que Zok no era otro que el burlón de Loki disfrazado, un dios al que consideraba su amigo. Y lo que es peor, había sido Loki el que había empujado a Valder a la muerte con un ramillete de muérdago. Semejantes tretas había concebido Loki. Unos dicen que Loki es cruel por naturaleza. Otros, que fue una venganza por las infamias infligidas por Odín a Loki y sus hijos. Pero los hay que afirman que cualquier acción, cruel o generosa, estaba tejida de antemano en el tapiz de sus vidas. Que no somos los autores de nuestro destino, tan solo sus lectores. Y que deberíamos... Que deberíamos rebelarnos ante esta posibilidad, profundamente molesta. Gorm atravesó el mar con esta piedra por algún motivo ignoto. No sabría decir por qué, pero parece pertenecer a esta tierra. Acéptala y guárdala. Puede que algún día descubras su propósito. Os agradezco. Todo lo que habéis hecho. Pero si no se entiende la gente. Qué manera de alargar esto. ¿Verdad que? Habla con Gilde. Venga. No hay vuelo, así que... A patica. Venga. Vamos. Vamos. Lo bueno es que subimos cuatro puntos más. De niveles, gente. El pavo. No. No. Aquí era el pavo pijo. Tienes que no nos explican, gente. Venga. ¿Están pegando estos dos? ¡Gorm ha muerto! ¡El tron ha muerto! ¡Hola! ¡Hala! ¡Cumplido! Albricias, hermana, Gorm, hijo de Kiotbe, ha muerto a manos de Eivor de los Cuervos, Eivor Trotamontes, Eivor Salvaolafs. ¿Qué es esto? Mi rencilla de sangre con Gorm y su clan venía de muy atrás, pero ya está saldada. Los escaldos cantarán sobre este día, como Eivor viajó lo indecible hasta abatir a Gorm en el confín del mundo. Cono sin canciones, Gorm está muerto. Os sugiero que abandonéis este sitio. Aquí no pintamos nada. No es, no es que esté en desacuerdo. Gorm era un loco y un tron. Pero nos pagaba en plata y ahí terminaba todo. Hermano, ¿te encuentras bien? Me temía lo peor. Estoy bien, sí, y tanto. Y puede que me quede una o dos temporadas con estos amigos que he hecho. Como desees, hermano. Y tú, Eivor, ¿a dónde irás? ¿Atravesarás el mar con nosotros o volverás a los bosques? Estoy a punto. Navegaré con vosotros, sí. Vámonos. Cuídate mucho, Olaf. En esta vida y en la siguiente. Adiós. Adiós. La comida del cazador. La saga de Vinlandia terminada. Por favor, que nos deje otra vez en el poblado. Solo pido eso. No me hagas teletransportarme. Dime que me dejas en el... Oh, qué huevo. Ya hemos vuelto, gente. Por cierto, voy a mejorar el arco. Me gusta el arco este, tío. Voy a ver los arcos que tengo, pero este es el que me va a poner, yo creo. Algo que me suba crítico. Vamos. Esto está chulo como este. Va a llegar más lejos. Venga, vamos. Por Dios. Vamos. Ahora, joder. Tiempo de cargas muertos. Bien. Parece que el viento me lleva de vuelta, Randy. Debo darle la buena noticia. Buen día, Igor. A ver, un segundo, gente. A ver. Eh, esto. Esto es... Vale. Pues ese es el que os vamos a poner. Vamos a subirlo también. A ver, quiero subir a esto. Ahí lo tenemos. ¿Has acabado? Sí. Debo... A ver, ¿y puntitos? Puntitos, puntitos. Perfecto. 248. Vale. No sé cómo agradecer te lo oigo. Me temía lo peor cuando oí mi antigua podro. Puño este. Puño este. A ver. Es el mejor regalo que jamás se ha recibido. Esta es la misión que se dio buguear hace tiempo. Muchos hombres tranquilos jamás han conocido a la tempestad. Tú la has soportado y has logrado salir de ella. Eso no es habitual. Significa mucho para mí. Gracias. Vale, ¿y qué? Vale, me voy a seguir. Bueno, pues voy. ¿Quién me sigue? Qué alegría me da ver. Te has ausentado mucho tiempo. ¿Estabas preocupada? Claro que lo estaba. Era un viaje muy largo. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Sí. Y ahora quiero centrarme en los problemas cerca de casa. Bien, bien. Ya está. Gorm ha muerto. El clan de Kjotbe ya no asola este mundo. Bien. Cuando tengas tiempo, me gustaría conocer los detalles de tu viaje a Vinlandia. Algún día. Fuera. Están todas de cuervo. Todos. Todos. Quiero ver el mapa. A ver. Están todos. Completados. Gente. Así que vamos a ir dejando por aquí. Y en el siguiente gameplay, supongo que nos llegará a hacer algo para ir ya directamente a la recta final, que ya es esta parte. Es esta parte. Así que nada. Espero que os guste, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.